La liquidación de las cuentas de 2019 del Ayuntamiento de San Joan d'Alacant han dado un remanente positivo de 5.133.645 euros, similar a la liquidación del año anterior. El Ayuntamiento de San Joan d'Alacant ha hecho la liquidación de los presupuestos de 2019 con un balance positivo de más de 5 millones de euros. Ese dinero que no se pudo gastar el año pasado por el ajuste al que el Gobierno tiene sometidos a muchos ayuntamientos, entre ellos al de San Joan d'Alacant, y que tendrán que dedicar a otras cosas. Ya les han buscado un destino, han pagado parte de la deuda que tienen con los bancos, han bajado considerablemente desde 2015 hasta aquí la deuda con los bancos, que no llega a los 900.000 euros más o menos, y por otra parte también irá destinado a bajar el IBI, que se aprobó esa bajada en 2018, en un 10% para los vecinos de San Joan. El recibo del IBI lo bajamos en diciembre de 2018 a un 10%, porque viendo que teníamos mantenido en el tiempo 5 millones de euros de superávit, pues esos 800.000 euros que supone esa bajada del IBI, en vez de que estén en manos de los bancos, que es lo que nos obliga ahora mismo la legislación de amortizar deuda, pues que estén en el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas, que seguro que le darán un uso que nosotros ahora mismo no le podemos dar. Este resultado permite al ayuntamiento amortizar deuda con los bancos y dejarla en algo menos de 900.000 euros, muy lejos de los 13.250.000 euros de deuda que tenía el consistorio de San Joan d'Alacant en 2015. Es un resultado que es parecido a los resultados que hemos tenido en los últimos años. Estamos rondando los 5 millones de superávit en las cuentas. Eso lo que quiere decir es que ahora mismo la Administración tiene muchas dificultades a la hora de ejecutar el presupuesto. El presupuesto no solamente en San Joan, sino en otros muchos municipios, se está arrojando datos positivos, lo cual está haciendo que se rebaje la deuda de los ayuntamientos, si estemos soportando los ayuntamientos, pues esa rebaja de deuda de las administraciones públicas que desde Europa y desde el Gobierno Central nos han encargado a todas las administraciones. Y es la Administración local la que está encargándose de esa bajada. Nosotros, con los datos que nos da el interventor, de qué cosas podemos utilizar para inversiones financieramente sostenibles, para pago de gastos generales del ayuntamiento y para pago de deuda, nos quedaríamos casi sin deuda. Pero la pregunta está en el año que viene, ¿qué? El año que viene que no tengamos deudas, ¿podremos gastar ese dinero? Y esa es la pregunta que hay que lanzar al Gobierno de España, que tiene que tomar cartas en el asunto y dejar que los municipios gastemos el superávit en aquellas cosas que necesitan nuestros vecinos y vecinas. El resto del remanente se destinará a la realización de inversiones necesarias demandadas en el municipio, como la apertura del parking de La Ordana, el mantenimiento de aceras, calzadas y parques y otra serie de inversiones que actualmente están siendo desarrolladas por el equipo de Gobierno formado por Partido Socialista y Ciudadanos.